El mandador ya que se ha alcanzado a esperar Y ahora van a coger ¡Todo lo que quieran! ¡No! 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 No tuve que aprender a pelear, haciendo en mi lugar Todo quiero golpear, no siento que a los que no quiera Sancarse en verdad, y nada más van a contar Todas las que quieran sin fotos, no siento que a los que no quiera Sancarse en verdad, y nada más van a contar Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Hace cosas de riso, pudo acabar con arruinitos, pa' que no se se lo activan, en el mismo momento si lo quedan Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Ya lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta Fue lo que quiero a tu hijo, tu hijo que ha perdido a correr, a mi saco no llorar a ser un dos hijos de puta